Es necesario que organismos internacionales visiten el país para que sean testigos de la represión que sufren los nicaragüenses y que no es tan normal como lo quiere aparentar el gobierno, afirma Jerry Estrada, miembro de la UNAM. Invitaría a toda la comunidad internacional, embajadores, a que se pudieran entrar al país y comprobar el nivel de asedio y represión que cada uno de los nicaragüenses estamos viviendo sería un vivo ejemplo de cómo estamos. Una cosa es lo que pueda transmitir el gobierno a través de su gabinete y su carta diplomática a los diferentes departamentos de estado insistiendo en que todo está normal y otra muy diferente a que ellos vinieran al país y pudieran comprobar la situación estatal que está sufriendo el país. Lamentable que no se pudo darle entrada a la comisión especial por parte de la ODA para poder comprobar el estado que se encuentra en Nicaragua. La estrategia del gobierno es tratar de hacer creer que en Nicaragua hay aparente normalidad. Se ha expresado o logrado comprobar en los llamados que hace la Unidad Nacional en las distintas convocatorias. En comparación con el año pasado hablábamos de miles de miles de personas nicaragüenses saliendo de las calles y hoy en el día lamentablemente es poco. Ahora lo que se logra convocar pese a la gran presencia militar, paramilitar y policial que se encuentra en cada una de las ciudades, no solamente en Maragua sino en cada uno de los departamentos de Nicaragua y la increíble de la cantidad de muertes de campesinos que está habiendo bajo esta gran represión. Recientemente Amnistía Internacional hizo un llamado al gobierno a ponerle fin a la estrategia represiva que mantiene el país desde el 18 de abril del año pasado. Noticias 12, Darlene Tellez.